La selección española de baloncesto descansa ya en Málaga para el amistoso contra Lituania que tendrá lugar mañana en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de la capital Costa Soleña hasta el que se ha desplazado el consejero de Turismo y Deporte Francisco Javier Fernández acompañado por el alcalde de Málaga Francisco de la Torre y el presidente de la Diputación Elías Bendodo para realizar un saludo institucional al equipo Sentir el ambiente del Carpena a tu favor siempre es bonito porque cuando juegas en contra es una afición que aprieta mucho, un campo que se suele llenar casi siempre y jugar como local por decirlo de alguna manera hoy será un partido bonito y esperemos que nos sirva y que la gente disfrute El partido de mañana constituye un encuentro preparatorio para los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sin duda una cita imprescindible para los amantes del baloncesto que atraerá hasta esta ciudad andaluza a un gran número de aficionados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video